hola gente como están bienvenidos de nuevo hay en cabros antes de comenzar no se olviden suscribirse al canal y también las descripciones abajo por encontrar un link para que nos sigan en nuestra página de facebook y ahora como pueden ver le vamos a traer un unboxing del juego de defenders of ebron creo que así se pronuncia este para el playstation 4 y es la edición limitada distribuido por la compañía y 6 soft y creo que está hecho por in vitro games pero antes que le abra les quiero enseñar con lo que viene este viene con unos stickers que dice defender software como pueden ver ahí también viene con un sticker que dice play asia puntocom creo que es el aniversario por sus 15 años y también viene con una tarjeta como pueden ver ahí tiene como cinco personas creo que son los personajes del juego y también dice play asia puntocom y defender software aunque dice abajo y se le da una vuelta tiene otros cinco como pueden ver ahí dice y 6 soft in vitro games y defender software lo quieren llegar ahí tiene así que sin más tardar vamos a verlo para ver qué tan chévere se ve aquí ya lo tenemos abierto el juego de defender software como pueden ver viene con una tarjeta que dice defender software y está imprimido como pueden ver no sé si lo pueden tirar ahí está para que lo tiene bien imprimido ahí y yo soy el número 790 de 1500 que hicieron del juego de defender software como pueden ver ahí si quieras ver la parte de abajo también viene con su cd de música que este viene con un cover para que lo los cubras ahí si quieres viene el cd de música y la parte de atrás si quieren chequear ahí tiene el dibujo de la nave creo que busque usas también viene con si quieren ver las canciones como pueden ver ahí dice defender software y la parte de atrás que dice action replay ese es el que hizo la música creo si hay como pueden ver música de action replay y nada más eso es lo único que viene y la no de él los nombres de las canciones si quieren ver ahí ahí las tienen no y por último tenemos al juego de defender software como pueden ver ahí vamos a abrirlo para que lo chineen este pueden ver ahí tenemos el cd del juego de defender software el manual que son como a no más son cuatro páginas una dos tres y cuatro páginas como pueden ver ahí si quiere enseñar lo no y acá está la historia de lo quieren leer ahí no hay nada más y atrás no dice nada y por último la carátula del juego que es reversible que la única diferencia que he visto que no más es este no más como pueden ver ahí está mirando para los costados y el otro lado del de la carátula del juego lo mira de frente como pueden ver ahí no así que ese ha sido el unboxing del juego de defenders of airbroms para el playstation 4 no ahí lo tienen si quieren ver todo lo que viene no espero que les haya gustado este unboxing rápido dejarlo un poquito más para acá la cámara porque lo ha hecho bien bien no y espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse y también síguenos en nuestra página de facebook gente nos vemos la próxima chao